Hola que tal mis queridos amigos amantes a folclor venato La erizo, si señor Esta artista logró sorprender a Ana del Castillo en Tarima Que terminó aplaudiéndola ante los miles de espectadores que se encontraban presentes Se trata de la señora Tatiana Díaz Hoyos, así aparece en sus redes sociales Quien supo mostrar todo su talento delante de la consagrada cantante Vallenata Que tal lo hizo, vamos a ver Con errores y virtudes gracias corazón te doy Me siento amado, amado de verdad Yo creo que el hombre más feliz yo soy Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero Y en Valle del Parque, cosas ópticas, lo suena y está buena ¿Qué va a ganar usted? Diga lo que me ponga Lo que me ponga Bueno, yo gané el Valle del Parque con esta canción Del tibujo, el buena En la Quiero agradecer Por haberme dado tanto amor Por sufrir Toda mi realidad Por sentarme En el cuerpo como soy Con errores Y vivir en tus desgracias Por el sufrido Me siento Amado a amado de verdad Yo creo que el hombre más Me ilustró Ana del Castillo Se visó Coruchó A mi abrazo Para mí es maravilloso Cántate otra porque para mí no me gustan las bajas Quiero volver a compartir Escenario conmigo Claro que sí En el tsunami Yo me la llevo ahí En el 2 de septiembre Me la llevo ahí Esa es una cosa Qué impresionante tu música Yo te lo entiendo Oíste Es ver Como la diosa No se va Como la reina Dejarme Como la reina Dejarme Te amo No se va No se va A Raim Gracias.